Hey, bicirruteros, ¿cómo vamos? Los anteriores 6 kilómetros están al 11% de inclinación de un ascenso continuo de estos 11 kilómetros que nos llevan al Alto de la China. Al fondo vemos la hermosa ciudad de Medellín que aún duerme y este barranco que nos acompaña siempre en esta hermosa subida con esta ruta que nos llevará a San José de la Montaña. Saludos, bicirruteros. Saludos, bicirruteros. Saludos, bicirruteros. Saludos, bicirruteros. hermoso amanecer que nos acompaña acá terminando de subir este ascenso de 11 kilómetros que nos lleva a la vereda de la china saludos y roteros es una de las partes más duras de la china está a 18 por ciento de inclinación aproximadamente kilómetro y medio buenos días para los amiguitos de la ruta mis queridos bicirruteros hemos llegado al alto de la china un abracito un abracito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hey, bicicleteros! ¿Qué tal esta vista? Esta es la llamada Ruta Lechera acá en Antioquia. Vamos de San Pedro a Entre Ríos. ¡Hey! ¿Cómo vamos? ¡Bien, bicicleteros! ¿Cómo vamos? ¡Muy bien! Acá con la grupeta de esta ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo vamos? ¡Muy bien! ¿Qué tal esta ruta? ¡Oh, no voy a ir! ¡Hey, bicicleteros! Después de andar esta vía sola... Encontramos esta casita donde venden unos deliciosos granizados que nos salvan la ruta. ¡Chao! ¡Chao, pues! ¡Migo! ¿Cómo vamos? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Con ganas de llegar a San José. Pero... ¡Muy duro, muy duro! ¡23 kilómetros! Nos faltan 23 kilómetros. Una vía muy brava, la verdad. Pero ahí vamos. Chicle me tiene muy bravo. ¿Eso qué es? Granizado. ¿De qué sabor? Como no había mango, le traje chicle. Pero también sabe muy rico. De mamoncillo. Oiga, es de aguacate. Oiga, es de aguacate. ¿Así solo? ¿También es chicle? De aguacate. ¡De aguacate! ¡Gracias! ¡A tope, a tope! ¡� bla, a tope! Hey biciruteros, ¿cómo vamos? Ya estamos en San José de la montaña. con un poco más de 100 kilómetros desde Medellín hasta aquí, llegamos a este hermoso municipio. Un municipio un poco frío, pero sabroso. Ahora de regreso a Medellín. Amigos, bienvenidos a San José de la Montaña. Bienvenidos todos. Hey, vicirruteros, el día ya se está despidiendo con estos colores rojizos, amarillos, muy claritos. Un abrazo para todos ustedes. Se cuidan. Un abrazo para todos. Gracias por ver el video.